El verano es una de las estaciones más esperadas por el periodo vacacional que miles de personas disfrutan cada año. Sin embargo, también es la época donde los accidentes domésticos llegan a incrementar hasta un 25%. Entre los incidentes más comunes se encuentran caídas, intoxicaciones por productos químicos, incendios y por ende quemaduras. La combinación de un mayor tiempo en casa y la falta de supervisión adecuada contribuyen significativamente a este incremento. Por otro lado, los accidentes vehiculares también presentan un repunte notable durante este periodo. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los accidentes de tránsito aumentan alrededor de un 20% durante las vacaciones de verano. La mayoría de estos accidentes ocurren en las carreteras y los accesos principales de las ciudades, mismas que se congestionan por el traslado de los turistas. Ya han habido dos o tres accidentes aquí en la Lázaro Cárdenas, por no darle mantenimiento correctamente a los frenos. Desde luego que también las luces son muy importantes si vas a viajar sobre todo. Cada año, autoridades estatales y municipales despliegan un operativo especial de verano para atender cualquier emergencia relacionada con el periodo vacacional, además de que emiten recomendaciones esenciales, tales como mantener los productos químicos y medicamentos fuera del alcance de los niños, instalar barandales en escaleras y protecciones en las ventanas para prevenir caídas, mantener en buen estado los aparatos eléctricos y sistemas de gas, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos de alcohol o drogas y realizar mantenimientos preventivos a los vehículos, antes de emprender viajes largos. Elías Durán, Meganoticias.